¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín, tú a mí no me conoces Y oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema que fue tendencia hace unos días, hace dos días Así que vamos a hablar un poquito de lo que sucedió con este tema Y también vamos a tratar de platicar y comentar algunas cosas que he estado leyendo en relación a este mismo tema, ¿sale? Y es que resulta que el día 4 de junio, Sunmi, sí, Sunmi, la de Gashina, la de Siren Se hizo tendencia mundial en Twitter ¡Ajá! La señora era reina de Twitter ese día, o sea, de que todo el mundo estaba siendo dominado por Sunmi Por un tema que ni por aquí me imaginé Y es que resulta que yo andaba en Twitter ahí chismeando cuando de repente empiezo a ver un chorro de tweets con el hashtag de Sunmi Y me voy a tendencias mundiales y veo que Sunmi pues era tendencia Yo dije, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? A ver, ¿de qué no me estoy enterando? Resulta que Sunmi, supuestamente los fans de Twitter, se había declarado abiertamente gay Y yo dije, ¿qué? Si hay rumores, hay mucho rumor, mucho escándalo, mucha especulación De que posiblemente Sunmi sea lesbiana O sea, pero esos son rumores O sea, de que son rumores de hace ¡up! años O sea, eso no es de ahorita O sea, hay muchos rumores de que Sunmi posiblemente sea como un poquito ahí lesbica, así Y miren, ese tema no nos incumbe a nosotros Cada quien hace con su cuerpo lo que se le da la gana Ya lo dijo María Félix Las historias que la gente tenga que contar del ombligo para abajo son sus historias y no las de nosotros Entonces, ese tema de que si es gay, de que si es lesbí, miren, es su pedo Pero resulta que los fans de Twitter, muy locas ellas, muy confundidas Porque no sabían qué estaba pasando Empezaron a hacer tweets de que Sunmi ya había salido del clóset De que Sunmi se había declarado abiertamente gay De que quién sabe qué iba a pasar con Sunmi Porque ya ven que allá en Corea del Sur a los gays no los quieren Como que los andan ¡pium, pium, pium! Y o sea, de que allá en Corea del Sur el tema de ser gay sí está complicado Yo dije, a ver, espérenme O sea, no me cuadraba toda la información Porque si hacemos un poquito de memoria En Corea del Sur el tema de ser homosexual El tema de la comunidad LGBTTTIQ es un tema bastante serio Y es un tema que no ha progresado tanto dentro del territorio surcoreano Y no necesariamente porque no haya legislación O porque no haya leyes que favorezcan los derechos de la comunidad LGBTTTIQ Sino porque la misma sociedad coreana se ha cerrado a este tipo de temas De hecho, en el año 2000 En el... como por el 90... Ay, es que no recuerdo si fue en el 2000 o en el 97 Tuvo como un salto demasiado grande en cuanto a las leyes Para la comunidad gay, para la comunidad LGBTTTIQ Pero aún así, el tema dentro de la sociedad es muy mal visto Es decir, que si existe algún personaje, algún actor, algún actriz Algún idol de K-Pop o que pertenece al Hollywood Que se declara abiertamente gay Pues... no es como que lo vayan a fusilar No es como que lo vayan a matar Pero sí la respuesta del público va a influir demasiado Para que se le empiecen a cerrar las puertas a este artista El público va a dejar de verlo El público va a pedir que ya no salga en la televisión El público va a pedir que ya no sea la imagen de diversas marcas Entonces, la carrera de estos idols empieza a ir en declive Por eso es que las agencias de K-Pop cuidan mucho De que si alguno de esos idols pertenece a la comunidad Pues no lo diga abiertamente No lo haga público Y que se mantenga como dentro de esta figura recta Para la sociedad coreana Porque... Entonces, pues las consecuencias son más graves Las consecuencias graves me refiero a económicamente O sea, las pérdidas para la agencia Son muy grandes Y recordemos que para los coreanos Pues el tema económico Sí es un tema bastante complicado Entonces, recordando todo eso Y sacando toda esa información de mi cabeza Dije Mmm... No creo que Zumi se haya declarado abiertamente gay Y menos en un país extranjero Y menos haciéndolo en un concierto con una bandera gay Y resulta que durante un concierto Que estaba dando Zumi en Holanda Ya saben que Zumi ahorita está en su gira de conciertos El mismo tour que trajo a México Bueno, ese lo está llevando por todo el mundo Resulta que durante su concierto en Holanda Ella sacó una bandera de la comunidad LGBTTQ Y dijo Tengo muchos lados en mí Como rara Y uno de ellos también ser LGBTTQ O sea, de que ella en algún momento fue representante O sea, como fue como nombrada Como la reina de la comunidad LGBTT Allá en Corea del Sur Más o menos O sea, ella no dijo Que era gay Ni que era lésbica Ni que pertenecía a la comunidad Ella dio a entender Que ella apoyaba a la comunidad LGBTT Y que pues Ella se sentía orgullosa de apoyar Y de que su mente siempre ha estado abierta Y que en ella no existe ningún tipo de discriminación Que ella open mind Ella super cool Y ama a todos por igual Lo que pasó aquí Es uno Los fans que tradujeron las palabras de Sunmi No lo tradujeron bien Y luego muchos fans lo empezaron a sacar Del contexto de lo que ella estaba diciendo Porque entonces Habría que ver todo lo que dijo antes Sunmi Para poder poner en contexto Las palabras de Sunmi Donde ella realmente lo que estaba diciendo Es que apoya a la comunidad LGBTTQ Luego de toda la rebambaramba Y de todo el desmadre que se hizo en Twitter Porque ahí verán A toda la gente Yo hasta yo tuiteé Pero yo lo tuiteé ya después De que lo había visto todo Y dije Ah ok No voy a tuitear nada más Más que este video chistosito Que me encontré por ahí Y hasta les puse por ahí El hecho de que Sunmi Este diciendo O pronunciéndose a favor De la comunidad LGBTTQ No tiene nada que ver Con que nosotros estemos ahí Empezando a ver Si ella es gay Si no es gay Eso a nosotros nos vale Neta O sea de que Ese pedo a nosotros No nos interesa Yo les puse Preocupémonos Porque Sunmi Nos de musiquita buena Con que nos de musiquita Para perrear Para mover las caderas Y nada más Eso es lo que como fans Nos debe de interesar De Sunmi Que nos de música Que este visitando Los países Donde ella es muy famosa Que este sacando Videos chingones Y de que este triunfando Con su música Nada más O sea ya de que si A ver con quien sale Que si se casa Que si es gay Que si esto Que si el otro No Eso a nosotros No nos interesa Porque ella no Esta vendiendo Su vida privada Ella esta vendiendo Su vida como idol Como artista Y lo que vende Como artista Es música No su orientación Sexual No sus gustos Personales Nada de eso Dicho esto Todo el pedo Que se armó En twitter Es que empezaron A documentar Los fans De que Ay si Sunmi es gay Sunmi salió Del closet Sunmi No se que Tantas mamadas Y hasta muchos Dijeron como de que Ay que bonita forma En la que Sunmi Sale del closet Sin salir del closet Después de todo Este pedo que se armó Y de que Sunmi Vio que era Tendencia mundial Se fue a su twitter Y dijo A ver Tranquilas perras A ver No saben escuchar No saben entender O que pasa No lo dijo así Pero yo ahí Le pongo el sazón Resulta que Sunmi Dijo como de que A ver Miren chicos Yo dije Que apoyo A la comunidad LGBT Yo dije que Uno de mis lados O sea como que Una de mis personalidades Es ser la reina De los LGBT No malinterpreten Mis palabras Dando a entender Que ella no es Parte de la comunidad O sea de que Ella no es gay Entonces empezaron Otra vez los fans A decir Ok ponte de acuerdo Si o no Y yo dije Wey lo esta dejando Clarisimo Ella esta diciendo Que no Y asi si fuera gay Si ella esta diciendo Que no lo es Ella sabra Cuando decir Saben que Si lo soy Y si no Pues que no lo digan Nunca Este en su derecho Y es su vida Y ella puede hacer Con su vida Lo que se le antoje Un papalote Si quiere Mientras sean peras O sean manzanas Yo me quedo Con lo que ella esta diciendo Y con el bonito acto Que hizo a favor De la comunidad LGBTQ Porque Sea o no sea gay Ella Le esta dando Una apertura Super cabrona Al tema de la comunidad LGBT Dentro de Corea del Sur Ella como coreana A pronunciarse A favor de la comunidad Y de decir Saben que chicos Yo aqui estoy Los apoyo Yo no pienso Igual que el resto De la sociedad coreana Esta abriendo Un tema de debate Cabron Dentro de Corea del Sur Porque esta demostrando Entonces Que las nuevas generaciones De coreanos Ya no piensan igual Ya no tienen Ese mismo pensamiento Retrograda De los años 50 De los años 40 De los años 90 Incluso porque en Corea del Sur El tema En cuanto a derechos De la comunidad Acciones como las que hace Sunmi Como la que hace Haulang Que para los que no sepan Por ahi si a ustedes les interesa Mucho esto del tema Gay dentro del K-Pop Y dicen Ay como de que ella no es gay Pues hay otro chico Que se llama Haulang Que este si Desde que debutó Se declaró Abiertamente gay Y es un cantante de K-Pop Que tiene unas canciones Perroncísimas Están demostrando Que la sociedad coreana Esta avanzando Y que esta empezando A superar ciertos temas Que hasta cierto punto Eran tabús Y que no se podían hablar Y que no se podían llevar Sobre la mesa Para debatirlos Si quieren que les haga Un video sobre esto Se los pueda hacer Porque la verdad Es que si he leído Sobre ello Resulta que a diferencia De China y Japón La cultura coreana Es muy diferente Porque recordemos Que para la cultura china Y para la cultura japonesa El hecho de haber Relaciones sexuales Entre dos personas Del mismo género En este caso De los hombres De los reyes O de las dinastías japonesas Pues se consideraba Un acto de amor Muy puro Y de hecho Lo podemos ver En cuanto al entretenimiento Que ofrece Japón O sea de que El tema De la comunidad LGBTQ Es más abierto En Japón Y en China Que en Corea del Sur Porque la historia De Corea del Sur Fue muy diferente Les recuerdo Que Corea del Sur Fue en cierto punto Oprimida por los japoneses De hecho Dentro de la historia coreana Solamente existen Dos registros No oficiales De que hubo Relaciones sexuales Entre dos personas Del mismo sexo Entre dos hombres Entre dos figuras Muy importantes De las dinastías coreanas Pero les digo Si quieren que hablemos De ese tema Se los puedo hacer En otro video Porque la verdad Es que es un tema Muy muy interesante Y deja entrever Un poco Porque la sociedad coreana Es un poco todavía Intolerante A ciertos temas Como el sexo Como las relaciones Entre las personas No necesariamente gays Sino en general Las relaciones interpersonales Si es un tema Bastante complicado Para los coreanos Pero para terminar Y dejar claro Sunmi no es gay Ya lo dijo En su Twitter Ella no es de la comunidad Ella apoya la comunidad Y lo que hizo es Pues demostrar su apoyo A la comunidad Y oigan Y que haya sacado Una bandera Bitch Es un paso más allá Bravo por Sunmi atreverse a eso Porque también se está echando A la sociedad coreana De que bitch No necesitamos más odio ¿Saben? Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este video No olviden dejarme Todos sus comentarios Acá abajo en la caja De comentarios Suscribirse al canal Activar las notificaciones Y nos vemos Hasta el próximo video De Chisme Coreano Yo fui Shiro Para Shiro No Yume Así que Bye bye